¡Hola! Bienvenidos a Familia Perfecta y gracias mil a todos los que ya se han suscrito al canal. Los que no, después de ver este video con mi queridísimo José Fernández, vayan y hacen clic en suscribirse. José, estás aquí nuevamente en nuestra cocina porque quiero que hablemos de vegetales y los niños, que parecen como dos palabras que chocan. Como que no cuadran los dos. Pero ¿saben qué? Hoy les traigo la solución perfecta para que sus niños comiencen a tener ya esa fibra, esos antioxidantes que necesitamos y que los niños, mucho yo diría que más de un 40% ya de los niños padecen de estreñimiento. ¿Por qué? Porque no comen absolutamente ningún vegetal. Pero hoy les traigo algo agridulce para que ustedes entonces en casita se lo puedan dar a los niños y puedan empezar a comer esos vegetales que nunca comen. Porque es cierto, los niños tienen debilidad por las cosas que son dulzonas, las que son medio agrias también, combinadas tiene que ser una mezcla sabrosita para que ellos empiecen a introducir estos alimentos. Claro que si antes de darle la receta quiero decirle entonces quizás algo que van a aprender ustedes, madres, primero para que no le pasen el error a sus hijos. Ustedes sabían que una ensalada regular tiene más o menos entre 300 a 380 calorías, pero ¿qué sucede? El famoso aceite de oliva, vayan, búsquenlo, miren por primera vez cuántas calorías por cucharada contienen. Estamos hablando de 150 hasta 200 calorías. Ella está buscando, le voy a decir exactamente cuánto tienen por cucharada y esto lo convierte en algo. Vamos a hablar. ¡Sí! Mira, 120 calorías por cucharada. ¿Qué estamos hablando? Ustedes por los años han escuchado. El aceite de oliva, grasa poliinsaturada, grasa monosaturada, grasa buena, una cucharada de aceite de oliva en ayuda te ayuda al colesterol. En fin, tantas cosas que ustedes piensan que es bueno. Es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero en las ensaladas no se puede utilizar o se puede utilizar solamente quizás una cucharada. ¿Por qué? Cuando le utilizamos el aceite de oliva como nosotros lo utilizamos, se convierte de 380 calorías una ensalada a casi 900, a veces llega a 1150 calorías solamente por el aceite de oliva. Entonces, comenzando por eso, ahora no hagamos lo mismo con nuestros hijos, sino que busquemos una opción que no tenga tantas calorías y algo fácil y algo dulzón, algo que ellos le gusten. ¿Qué vamos a utilizar? Si me puedes ayudar por aquí. Yo, me muero de ganas por ayudarte. Entonces, vamos a utilizar primero una cucharada de vinagre balsámico. A ver. ¿Ok? Y ojo que es una cucharada sopera, ¿sabes? Sí, una cucharada de vinagre balsámico. Lo que vamos a hacer, entonces vamos a poner medio limón. Lo pueden exprimir así como lo voy a exprimar yo, fresco, o sencillamente lo exprime con la mano y se acabó y chao. Ay, qué lindo. Ahora, que va a ser el toque que le va a gustar a sus hijos, va a ser entonces, solamente puede ser media cucharada. Estamos hablando de 2 gramos de azúcar solamente, pero es lo que le va a dar el agridulce. Los niños necesitan 25 gramos al día, 2 gramitos por esto, porque hay personas que dicen, ah, José, pero le están dando miel, esto es azúcar. Pero no importa, son 2 gramos y ellos necesitan 25. Te salgo otra cucharada. Sí, por favor, y vamos a ponerle media cucharadita. Que también es de la sopera, es la misma con la que pedimos de vinagre. Sí, es la misma, pero le vamos a poner media cucharada, ahí sí pueden ver, es media cucharita. Y ahora entonces empieza a revolcarlo y empieza a dar la textura. Le doy tipecito y cosita. Le pueden poner, si a su hijo le gusta mucho, quizá la salsa de tomate, ya venden salsa de tomate sin sal. Le pueden poner media cucharadita, una cucharadita de salsa de tomate. La mostaza, la mostaza es uno de los alimentos que tienen menos sodio, entonces puede echarle media cucharita de mostaza. Es como para que le den toquecito. Nosotros los adultos, yo le he hecho cebollita o le he hecho cilantro o romero picado en combinación y sabe delicioso. ¿Qué opinas de, ya, por ejemplo, la cebolla en polvo, ajón en polvo? No, en polvo no, no, tienes que buscar alguna que sea 100% natural y que en sodio diga cero. Porque todo lo que viene en polvo le echan de alguna manera sodio y le ponen químico. ¿Así está bien? Sí. Puede hacer eso. Si quiere, buscamos otro platito para que lo pruebe o se lo echamos a ese. ¡Claro! Vamos a buscar un platito. Y yo quiero que ustedes, entonces, que ella también lo pruebe porque es algo muy fácil. Es algo que sus hijos van a poder, entonces, empezar a probar. Yo lo tengo que poner aquí en chiquitito porque hacemos unas cosas chiquititas. Perfecto, entonces, si quieres tú misma, agarra mi puñito de espinavaca, lo que tú quieras, echarle una florecita de brócoli y vamos a ponerle un par de zanahorias y vamos a ponerle un tomatico. Yo lo que quiero es que puedas sentir el sabor del aderezo para que puedas, entonces, pues, dejárselo saber a las personas que nos están viendo. De esto que yo dije es una cucharada de vinagre marsáurico, medio limón, media cucharita, sale hasta para cinco porciones. O sea, sale bastante solamente con eso y lo pueden poner en la nevera y pueden utilizarlo durante todo el día sin ningún tipo de problema. Entonces, necesito, por favor, que lo pruebe y pruebe el saborcito que le da. Es como chino, es como agridulce, es como en Puerto Rico notaban eso con el arroz chino y todo. Es un saborcito bien suavecito, o sea, no es tampoco que esté amargo de vinagre, no. Porque lo combinación con el azúcar, entonces, lo que le va a acarmar y va a ser un sabor súper rico. Mientras yo sigo aquí comiendo, ¿esto, por ejemplo, lo puedo usar para ponérselo encima de los coles de Bruselas y meterlo al horno? Tú lo puedes hacer en el coles de Bruselas, lo puedes poner en el horno, cualquier cosa que tú necesites para que tu hijo no coma. Sea zanahoria, el apio, el cerebro. Los niños comen mucho, a los niños les gusta sentir el crunchy de las cosas. Busca vegetales que sean crunchy porque de esa manera lo pueden mojar en esta salsa y no tienen ningún tipo de problema. Me encantó. Vieron lo fácil que es, ingredientes que todos tenemos en casa y me gusta que se usa para ensaladas frescas o si queremos hornear algún vegetal para los niños. José, eres lo máximo, gracias. No, 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 todo lo contrario, y como siempre digo, mi gente, es sencillamente, no es dejarte comer, sino aprender a comer. Milagra balsámico, miel y limón.